¿Cuántas son las sensaciones? ¿Cuántas son las emociones? ¿Cuántas veces nos hemos perdido? ¿Y dónde? Andándome he encontrado, pero esto no me suena Sigo viendo el mismo firmamento desde la azotea Mira que solo escribo para no sentirme pobre Pobre de este punto actor que no tiene cadenas Y si intentan ponérmelas, de verdad que no cuelan Y aunque me engancharan a una vida estable Me sobran cables, se empalman con situaciones Esa corriente eléctrica invisible entre mujeres y hombres Entre seres disconformes con lo que les rodea Esa alterna quimera de poder derretir el cobre Moldearlo en nuestra forma, oye no, ya te conformas Porque yo creo que no, pero sembla que me la sopla Contracorriente para pariar, contracorriente para nadar Que así me levanto y solo pienso en mi libertad Y si quieres quitármela te lo pongo difícil Pero luego me siento un imbécil Igual es que sustituyo calidad por cantidad Lo que me volvió loco en no poderme soportar Es obvio, igual tú quieres que seamos novios Pues odio pasar por este tipo de episodios Si no tienen detrás una banda sonora Mentes luchadoras y tú tienes locas que acaben en polvo Olvido tu nombre y no me siento peor Ya me llegan a los palos cuando sea un señor De momento el temita me saca de mi ubicación El código de mis letras no quiere saber de amor Ya no busco el corazón porque lo comprendí Nadie te quita eso mientras lo guarde la razón La situación es que no hay ciencia que lo explique O que explique sus curvas y su piel de glise ¿Me sigues? Así me piste Por eso me desvestiste Si hay que follarse a las mentes Yo no me corrí en tu psique Así que sigue con tu sinceridad Fliparte que en eso sí te envidio Aunque tenga ni acortación Con hechas y con condón no me parece bastante Prometo ser menos capullo y más excitante Un poco más sincero y menos ignorante Que en las noches solo me da lecciones constantes Yo creía antes que la golfería es vida Y aparte no me equivocaba Pero siempre deriva El esperador revirtió una carta con contraste Un coche en el que apalanga usted Los deseos de mojarte Y mira, casi es mejor que nos vemos sin prima Porque cada que pasan las siete se viene el desastre He tenido la suerte de escuchar rap y catarte Por eso que molestan darte que me echo a medida, amiga Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Gracias.